Este es un 2011 Hyundai Genesis. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 56,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.